Marcada estás por la crueldad de tu destino Por la amargura de un camino, dorada senda de maldad Marcada estás aunque te digan gran señora En tu mirada tentadora hay desengaño y falsedad Cual fieras sedientas los hombres persiguen tu encanto Tus besos regados con llanto de dulce frialdad Marcada estás aunque te digan gran señora En tu mirada tentadora hay desengaño y falsedad Cual fieras sedientas los hombres persiguen tu encanto Tus besos regados con llanto de dulce frialdad Marcada estás aunque te digan gran señora En tu mirada tentadora hay desengaño y falsedad De tu pasado marcada para siempre Estás ¿Estás? ¡Gracias! 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 Gracias.